¿Qué es el algoritmo de planificación de Multilevel Feedback Queue? Este algoritmo es muy interesante porque busca atacar dos problemas fundamentales de los algoritmos de planificación y es disminuir el tiempo que un proceso pasa dentro de un computador, es decir que pueda ejecutarse lo más rápido posible y el segundo aspecto que se busca resolver es reducir el tiempo de respuesta que experimenta un proceso, es decir cuando un proceso hace una solicitud que el sistema operativo le responda rápidamente, sin embargo algo que caracteriza a este algoritmo de planificación es que él no conoce de antemano cuánto tiempo se va a demorar un proceso en el sistema, que otros algoritmos que hemos estudiado anteriormente si necesitan conocer para poder hacer una buena tarea de planificación. Este algoritmo por el contrario no espera conocer los detalles de las características de los procesos sino que conociendo su comportamiento a medida que va viendo cómo este proceso lleva a cabo su ejecución en el sistema va tomando decisiones. La pregunta es entonces, ¿cómo puede un sistema conociendo tan pocos detalles de los procesos puede tomar buenas decisiones que nos permita reducir el tiempo de un proceso que se toma dentro de un ambiente de cómputo y cómo reducimos también los tiempos de respuesta? Es decir, que este algoritmo responda bien también a los procesos que son interactivos. Los temas que vamos a abordar en esta presentación son los siguientes. ¿Cuáles son las reglas básicas del MLFQ? Multilevel Feedback Queue algoritmo. Vamos a ver luego unos intentos de mejora de este algoritmo. Finalmente vamos a dar unos pequeños tips para afinar el MLFQ. Y finalmente daremos un resumen acerca de este algoritmo y cuáles son sus bondades y cómo es que opera. A continuación vamos a ver unas reglas básicas del algoritmo LMFQ. Recordemos que MLFQ en inglés quiere decir Multiple Level Feedback Queue, que traducido al español es como algo así, como algoritmo de múltiples colas con retroalimentación. Entonces como su nombre lo sugiere, este algoritmo propone tener diferentes colas en las cuales se ubican los procesos. Y cada una de las colas que se establecen en el algoritmo tiene una prioridad. Cuando un proceso llega por primera vez al sistema tiene una alta prioridad. Entonces los procesos se ubican en las colas y puede suceder que dos o más procesos se encuentren dentro de una misma cola. En ese momento, cuando dos o más procesos están en la misma cola, se va a asignar o se va a utilizar el algoritmo de round robin para darle uso de la CPU a estos procesos que están en esa cola. Podemos entonces resumir la operación básica del MLFQ de esta manera. Si la prioridad de A es mayor que la prioridad de B, entonces A se ejecuta primero. La segunda regla nos dice, si la prioridad de A es igual a la prioridad de B, entonces usaremos el algoritmo de round robin para poder asignar la CPU tanto a A como a B. Otro aspecto de este algoritmo es que la prioridad de los procesos puede variar. ¿Y cuándo puede variar? Si un proceso hace uso intensivo de la CPU, entonces su prioridad bajará. De otro lado, si un proceso que está dentro de una prioridad dada, antes de que su quantum de tiempo se venza en la CPU, él libera la CPU, en ese momento él no baja su prioridad. Es decir, solamente cuando un proceso pasa un cierto tiempo en una cola y cada vez que tiene uso de la CPU, utiliza todo el quantum de tiempo para procesar sus tareas, en ese momento es que baja la prioridad. Pero si él libera la CPU antes de que se venza su quantum de tiempo, su prioridad no bajará. Esta gráfica nos permite ver cómo se visualiza el algoritmo del MLFQ. En este caso tenemos ocho colas, de Q8 a Q1. Q1 es la cola de menor prioridad, Q8 es la de mayor prioridad. En este caso, en la cola 8 se encuentran dos procesos A y B. Y de acuerdo a las reglas que acabamos de ver, A y B van a ser atendidos primero, que es C y D. Y A y B, como tienen la misma prioridad, se usará el algoritmo de round robin para poder asignarle la CPU a cada uno de los procesos. Como se mencionó, tanto C como D todavía no van a poder usar la CPU porque hay algoritmos de mayor prioridad. Asimismo, cuando ya C tenga el chance de usar la CPU, D todavía no la va a poder usar. D de hecho va a tener una muy baja prioridad y hasta que prácticamente no existan procesos en el sistema, él no podrá usar la CPU. Un aspecto importante del algoritmo MLFQ es que la prioridad de los procesos no se mantiene de manera estática, sino que la prioridad de los procesos cambia a medida que ellos se ejecutan dentro de nuestro sistema de cómputo. También vale la pena que recalcar o recordar que tenemos al menos dos tipos de procesos. Unos procesos que usan ráfagas de CPU, es decir que ellos utilizan la CPU, pero después utilizan o hacen operaciones de entrada y salida. Y otros que se dedican a usar la CPU intensivamente, es decir que no tienen ningún acceso a dispositivos de entrada y salida o lo hacen ocasionalmente. Recordemos que entrada y salida hace referencia a leer datos de un dispositivo como el disco duro, el teclado, la tarjeta de red, etc. Entonces existen procesos los cuales utilizan solamente la CPU y hay otros que utilizan la CPU por ráfagas. Es decir que ocasionalmente detienen su ejecución o su uso de la CPU para hacer una operación de entrada y salida. Veamos a continuación entonces tres reglas adicionales de nuestro algoritmo MLFQ. La regla número 3 nos dice que cuando un trabajo entra al sistema, él se ubica en la prioridad más alta. Es decir, el proceso entra con la prioridad más alta al sistema. La regla 4A nos dice que si un trabajo usa todo su quantum de tiempo, todo el slice de tiempo que le asigna el sistema operativo en el round robin, el proceso se reduce, es decir, el proceso se degrada en su prioridad. La regla 4B establece que si un trabajo entrega la CPU antes de que se acabe su quantum de tiempo, entonces él va a mantener su prioridad. Expliquemos ahora gráficamente las reglas que hemos visto hasta el momento. Para este caso particular vamos a tener tres colas. La cola 0, la cola 1 y la cola 2. La cola 2 es la de mayor prioridad, la cola 0 es la de menor prioridad. El quantum de tiempo que puede pasar un proceso como máximo en la CPU es de 10 milisegundos. Entonces imaginémonos que llega un proceso a la cola 2, como tiene la mayor prioridad, el sistema operativo le asigna la CPU. Sin embargo, este proceso no dura 10 milisegundos, sino que dura un poco más. Como él utiliza todo su quantum de tiempo, entonces el sistema operativo le degrada su prioridad. Ahora este proceso que estaba en la cola 2, que era la de mayor prioridad, pasa a la cola 1, que es de menor prioridad, cuando se compara con Q2. Nuevamente el proceso obtiene la CPU y en ese momento que tiene la CPU, también utiliza los 10 milisegundos. Utilizó todo el quantum de tiempo que podía usar en ese nivel y lo que hace el sistema operativo es nuevamente degradar su prioridad. Ahora llega a la cola 0. La cola 0 es la de menor prioridad. En este caso particular, entonces ya no hay más colas y el proceso va a terminar su ejecución en esa cola 0. Veamos ahora el algoritmo MLFQ utilizando dos procesos. En este escenario vamos a observar que MLFQ se comporta como el SJF, Shortest Jot First, es decir, que se le da mayor prioridad al trabajo más corto. Supongamos que inicialmente llega un proceso a mi sistema, un proceso de color negro, similar a como sucedió en el ejemplo anterior. Él utiliza sus 10 milisegundos en la CPU. Luego, como ya utilizó todo el quantum de tiempo en esta prioridad, el sistema operativo lo degrada. Ejecuta 10 milisegundos en la prioridad Q1. Nuevamente, él utiliza todo el quantum y su prioridad se degrada. Y él continúa su ejecución. Resulta que en el tiempo 100, arriba otro proceso, un proceso gris. En este caso, el sistema operativo, como este proceso es nuevo, va a tener mayor prioridad. Cuando un proceso llega al sistema, el sistema operativo le da la mayor prioridad posible. Este proceso en la prioridad más alta utiliza sus 10 milisegundos. El sistema operativo le degrada su prioridad. Observemos que, como este proceso gris tiene más prioridad, el proceso que había llegado inicialmente no tiene chance de usar la CPU. En este momento, cuando este proceso gris está en la prioridad de la cola Q1, termina su ejecución. Y una vez termina su ejecución, entonces sigue la ejecución del proceso negro que había llegado inicialmente. Si ustedes pueden darse cuenta, entonces el sistema operativo se comportó como el algoritmo Shortest-JotFirst. Mayor prioridad o se atiende primero al trabajo más corto. En este caso, él no sabía que iba a ser el más corto. Pero gracias a su política de asignar prioridad más alta a los procesos nuevos, este proceso casualmente tenía corta duración y se atendió primero versus el proceso que ya estaba en nuestro sistema. Y que todavía le faltaba tiempo por usarlo. Veamos ahora cómo un proceso no cambia su prioridad. Imaginémonos o recordemos más bien. La regla 4B establece que si un trabajo entrega la CPU antes de que se acabe su quantum de tiempo, él va a permanecer en la misma prioridad. Eso quiere decir que, por ejemplo, los procesos interactivos se van a beneficiar de esta característica en MLFQ. Veamos un ejemplo de esto que se acaba de mencionar. Que si un trabajo entrega la CPU antes de que se venza su quantum de tiempo, él va a permanecer con la misma prioridad. Imaginémonos que llega un proceso, que en este caso es un proceso negro, que tiene, como llega inicialmente, tiene la prioridad más alta. Él ocupa todo su quantum de tiempo. El sistema operativo le degrada su prioridad. Pasa a la cola 1. Nuevamente en la cola 1 utiliza todo su quantum de tiempo. Y baja a la cola 0. Esta es la cola con menor prioridad en el sistema. Y se ejecuta hasta que llega el tiempo 50. En el tiempo 50 llega un proceso. Este proceso tiene características de ser un proceso que utiliza operaciones de entrada y salida. Puede ser un proceso interactivo. Entonces, en este caso, este proceso, que está aquí, tiene la CPU, pero él entrega la CPU rápidamente. En ese momento que él entrega la CPU, el proceso negro puede tener chance de usar la CPU. Pero algo interesante es que este proceso gris no va a bajar su prioridad porque sencillamente va a estar entregando la CPU rápidamente. Y dado las condiciones de este algoritmo MLFQ, él no va a bajar su prioridad. Algo peligroso de este esquema es que pudiera suceder que varios procesos que sean interactivos o que usen muchas operaciones de entrada y salida permanezcan en la alta prioridad y se les reduzca la posibilidad a los procesos que son intensivos en CPU de usar la misma. Es decir, puede haber un proceso de starving o de ir de inanición. Inanición en este sentido porque no puede acceder al recurso de la CPU. Algo que pudiera pasar es que un programador conocedor de esta política pudiese programar su programa, su aplicación, de manera que, sabiendo que ya se va a alcanzar el quantum de tiempo, libera o entrega la CPU de modo que permanezca siempre con alta prioridad su proceso. Es decir, eso podría suceder. Otro problema que podemos encontrar con este esquema, con esta política que tiene nuestro sistema es que un proceso inicialmente puede ser intensivo en CPU, es decir, que él se consume todos sus cuantos de tiempo, pero más adelante cambia su comportamiento y deja de ser un proceso intensivo en CPU y ocasionalmente empieza a hacer operaciones de entrada y salida, se convierta en intensivo en entrada y salida. Entonces, ese proceso que ya ahora no es de intensivo en CPU, sino que es intensivo en entrada y salida, no se podrá beneficiar de esa posibilidad de mantener una prioridad alta gracias a que no usa constantemente la CPU. Hace un momento se estableció que una dificultad de la manera como está establecido el algoritmo MLFQ hasta el momento es que pudiera suceder que un proceso que es intensivo en CPU pudiese morir de inanición en el sentido de que no pudiera acceder al recurso de CPU. Esto cuando se estableció que podría suceder cuando llegaran procesos a la cola de alta prioridad y no usaran completamente su quantum de tiempo, sino que ocasionalmente lo liberaran por una operación de entrada y salida, de teclado, de red, de disco duro, etcétera, etcétera. Entonces, que en ese contexto donde llegasen procesos que fueran intensivos en entrada y salida, ellos estarían siendo los usuarios de la CPU. Usan la CPU, hacen una operación de entrada y salida, pero hay otro proceso que usa la CPU, solicita una operación de entrada y salida y el sistema operativo se queda con ellos dos. Entonces, ¿cómo hacer para evitar ese escenario en el cual un proceso que, pues por ser consumidor intensivo de CPU, queda en la baja prioridad y entonces queda prácticamente bloqueado a la hora de tratar de volver a usar la CPU? Lo que establece la regla número 5 del MLFQ es que después de un cierto periodo S, que no se dice concretamente qué valor es el de S, pero después de que pasa un tiempo S, movamos todos los trabajos del sistema a la cola de mayor prioridad. Entonces, en este caso, observemos cómo sería el comportamiento. Entonces, entra el proceso a la cola de mayor prioridad, el proceso negro, luego baja a la prioridad porque usó mucho la CPU, finalmente cae en la cola cero y en el mismo minuto 100 o al tiempo 100 llega un proceso gris, gris oscuro y este proceso es un proceso que utiliza operaciones de entrada y salida. Entonces, él ocasionalmente entrega la CPU, luego llega un proceso gris un poco más claro y hace exactamente lo mismo. Entonces, empezamos a tener esta operación donde funcionan solamente los procesos grises y el proceso que llegó inicialmente que es de uso intensivo de CPU se quedó en la cola de menor prioridad. Lo que establece esta modificación o esta regla del MLFQ es que después de un cierto tiempo S, todos los procesos se les incremente su prioridad y lleguen a la prioridad más alta. Entonces, estos procesos que en algún momento dominan o usan por completo la CPU, el sistema le va a dar chance de darle nuevamente una alta prioridad a este proceso que estaba en la cola más baja y va a usar la CPU. Y otro aspecto interesante es que no va a ser degradado inmediatamente después de usar el quantum de CPU en la prioridad más alta, sino que después de un cierto número de veces que estuvo en la prioridad más alta es que va a poder descender. Un problema que encontramos con la implementación del algoritmo hasta el momento es que un proceso malicioso o un programador malicioso puede escribir código de manera que él, conociendo cuánto tiempo es el quantum que utiliza el sistema operativo, antes de que su proceso consuma todo el quantum, este proceso entregue la CPU. Las reglas 4A y 4B, particularmente la 4B, protege a este tipo de procesos o aplicaciones que entregan la CPU. Y veamos qué es lo que dice. Si un proceso entrega la CPU antes de que se venza su quantum de tiempo, él va a permanecer en la misma prioridad. Entonces, esto da pie a que procesos maliciosos o programados de manera engañosa no bajen su prioridad. Se crea entonces una regla número 4 y esta regla número 4 va a tratar de atacar este problema identificado y es el siguiente. Que una vez un trabajo utiliza un cierto tiempo dentro de un cierto nivel, no importa cuántas veces él haya entregado la CPU, la prioridad del proceso se degrada. De esa manera, entonces, no importa que un programador hábil esté entregando de manera intencionada la CPU, el sistema operativo va a llevar contabilidad de cuántas veces el proceso ha estado en ese nivel y cuando ya alcance el tiempo máximo en ese nivel, el sistema operativo se va a encargar de degradarlo. Veamos la aplicación ahora de esta regla número 4. Vamos a tener dos escenarios. Al lado izquierdo vamos a tener el escenario sin la regla 4, sino las reglas que ya venían establecidas y a mano derecha vamos a tener la regla número 4 ya siendo usada. En el escenario del lado izquierdo, entonces, cuando un proceso llega, observemos que este proceso utiliza su quantum de tiempo, uno, dos quantum de tiempo, el sistema operativo lo degrada, luego el baja a la prioridad más baja y alrededor del tiempo 75 llega un proceso que es más, que entrega la CPU. Entonces, en este momento, este proceso en ciertos espacios antes de que se venza el quantum entrega la CPU y como la regla 4B establecía que si un proceso liberaba la CPU no perdía su prioridad, entonces, este proceso mantenía su alta prioridad hasta que terminaba y en ese contexto, este proceso de más baja prioridad empezaba a tener lapsos muy pequeños de uso de la CPU, lo que dificultaba su avance. Esto era en el escenario con la regla 4B. Con la regla 4, en la cual, ya lo que está diciendo el sistema operativo es que después de que el proceso utilice un cierto tiempo en cierta prioridad, no importa que él entregue la CPU, se va a degradar su prioridad. Entonces, en este caso, el proceso negro arranca de la manera usual hasta que es degradado a la cola más baja y en este escenario de acá lo que sucede es que entra o en este momento en el tiempo 75 entra el proceso gris, él observa que de manera maliciosa entrega la CPU, ¿cierto? Pero el sistema operativo le dice, no importa, yo el máximo tiempo que le estoy dando a los procesos en cada cola de prioridad o en cada prioridad es el quantum de tiempo. No importa que usted la entregue, pues después yo lo voy a degradar. El proceso entonces llega a la cola 1 y en su momento también entrega la CPU pero nuevamente es degradado y ahí ya empezamos a observar que este proceso, tanto el proceso negro como el proceso gris empiezan a tener la misma prioridad y entonces los dos procesos van a poder avanzar de manera equitativa. Hemos visto hasta el momento detalles muy generales acerca del MLFQ y no es que ahora vayamos a dar algo muy concreto, sin embargo hay aspectos que no quedan claros cómo pueden ser resueltos en este algoritmo de MLFQ. Por ejemplo, ¿cuántas colas debe tener un planificador que utiliza esta implementación o este algoritmo de MLFQ? ¿Qué tan frecuentemente se debe recetar la prioridad de los procesos? Recordemos que algo que tiene este algoritmo de MLFQ es que los procesos llegan a una prioridad muy baja y puede suceder que en esa prioridad muy baja estos procesos no vuelvan a tener la posibilidad de usar la CPU. Lo que hace entonces el algoritmo es después de cierto tiempo subir la prioridad de estos procesos para que vuelvan a usar la CPU. La pregunta es ¿qué tanto tiempo debe permanecer esa prioridad así baja? es decir ¿en cuánto tiempo se debe restablecer una alta prioridad? Otro aspecto que tampoco es claro es ¿qué tanto slice de tiempo? ¿qué tanto quantum se va a asignar a cada una de las colas? Recordemos que cada cola cuando los procesos están en ella si hay varios en esa cola a estos procesos se les maneja como si fuera un esquema de round robin es decir que hay un lapso de tiempo para un proceso luego pasa a otro y luego a otro y así sucesivamente. Lo que sugiere la literatura es que es a través de la experiencia y la observación que los programadores determinan cuáles son esos valores cuántas colas debe tener el planificador qué tan frecuentemente se debe resetear la prioridad de los procesos y qué tanto es el quantum de tiempo que se asigna a cada una de las colas. En algunas implementaciones por ejemplo el slide de tiempo o el quantum de tiempo se incrementa de acuerdo a la prioridad se vaya degradando. En este escenario observemos que inicialmente en la prioridad más alta el quantum de tiempo es pequeño luego se incrementa un poco y en la prioridad más baja el quantum de tiempo es mucho más grande. El algoritmo de MLFQ como se mencionó hace un momento es un algoritmo que se usa en diversos sistemas operativos y vamos a hablar aquí algunos detalles de implementación muy muy cortos y que digamos pueden ser como de inspiración para aquellas personas que quieran utilizar este algoritmo en sus propios entornos. Por ejemplo algunas implementaciones utilizan diferentes quantum de tiempo o slices de tiempo por cada cola utilizando slice de tiempo o quantum de tiempo muy corto en la alta prioridad y a medida que se degrada la prioridad entonces se incrementa el quantum de tiempo asignado a los procesos en esa prioridad. Otro aspecto interesante por ejemplo es que Solaris utiliza este algoritmo para hacer la planificación de procesos y él tiene unas tablas que son los administradores del sistema que las diligencian y ellos establecen todos estos datos que habíamos mencionado hace un momento que cada cuánto se resetea el número de se resetea la prioridad de los procesos cuál es el slice de tiempo en cada una de las prioridades etcétera etcétera y por ejemplo vale la pena aquí mencionar que Solaris tiene 60 colas de prioridad imagínense la cantidad de colas que puede haber en un sistema comercial y el slice de tiempo o el quantum de tiempo que se asigna a los procesos en cada una de las colas se va incrementando de a 20 milisegundos FreeBSD que es un sistema operativo que se utiliza mucho en el contexto de servidores FreeBSD tiene la fama de ser un sistema operativo bastante robusto de hecho uno de los desarrolladores de FreeBSD ayudó a desarrollar el sistema operativo de Mac en FreeBSD utilizan el MLFQ pero utilizan una fórmula que nos va a permitir determinar el nivel de prioridad considerando en este caso el uso de la CPU si el uso de la CPU decae entonces la prioridad del proceso se incrementa algunos sistemas operativos reservan la prioridad más alta para que solo procesos del sistema operativo se ejecuten ahí es decir que ningún proceso que llegue al sistema va a llegar con la prioridad más alta solamente los procesos del sistema operativo estarán ahí y otros sistemas operativos por ejemplo Linux tiene este esquema o este aplicativo le permite que los usuarios degraden la prioridad de los procesos en Linux el sistema operativo el aplicativo que permite degradar la prioridad de los procesos es el comando nice para concluir entonces podemos decir que el algoritmo MLFQ que quiere decir multilevel feedback queue o sea un algoritmo de múltiples colas con retroalimentación es un algoritmo que no requiere tener un conocimiento previo de las características de los procesos para poder hacer una buena planificación de estos en el sistema más bien el algoritmo logra determinar a partir de la observación cómo es que ese proceso se le debe asignar el uso de la CPU algo muy interesante también es que los trabajos que son interactivos es decir que no utilizan la CPU intensamente tienen una alta prioridad y en general se comportan como el algoritmo shortest job first es decir los procesos más cortos se atienden primero también vale la pena mencionar que este es un algoritmo que se usa ampliamente en los sistemas operativos tipo BSD que de entre ellos tenemos el free BSD que lo mencionamos hace un momento también el sistema operativo Windows NT en su momento lo utilizó y se entiende también que las nuevas variantes de Windows utilizan este algoritmo entonces es un algoritmo que es quizá no es tan conocido como los que vimos anteriormente pero que este algoritmo dentro de la comunidad de desarrolladores de sistema operativo es muy atractivo dado que no demanda conocer de antemano las características de los procesos para poderlos planificar de manera eficiente dentro de un sistema de cómputo